Hoy es el día de las elecciones primarias y es la última oportunidad para que los neoyorquinos que no pudieron votar de manera anticipada se acerquen a las urnas. Además de decidir el resultado de las primarias demócratas y republicanas para la gobernación y vicegobernación del Estado de Nueva York, se determinará a los candidatos que aparecerán en la papeleta de las elecciones generales de noviembre para la Asamblea Estatal. Durante el periodo de votación anticipada participaron unos 87.000 votantes neoyorquinos. Las urnas de hoy estarán abiertas hasta las 9 de la noche. Por otro lado, los candidatos a la primaria de hoy aprovechan las últimas horas de campaña para convencer a los neoyorquinos sobre su voto. La gobernadora Kathy Hocko estuvo en Washington High acompañada del congresista Adriano Espaillat y de su compañero de fórmula, el aspirante a vicegobernador Antonio Delgado. En el lado demócrata también hay dos mujeres que optan a convertirse en la primera vicegobernadora latina en la historia del Estado. Una es Diana Reina, de origen dominicano y nacida en los sures de Brooklyn. Durante 12 años fue concejal de Brooklyn y sirvió como vicegobernadora del condado en el equipo de Eric Adams. La otra es la activista de origen colombiano Ana María Achila, que ha recibido el respaldo de la ala progresista del partido, entre ellas a la congresista Nidia Velásquez y Alexandra Ocasio-Cortez. Desde la ciudad de Nueva York para Teleuniverso al Día, les informó Manny Gómez.